Vamos a ir ahora con este tema, que es una mezcla de dos temas, un tema de Kansas City y otro tema que es Hey, 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 Hey. Esto dice de la siguiente manera. Hey, Hey, Hey. Hey, 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 Hey. Hey, 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 Hey. Hey, Baby. Hey, Baby. Go round. I'll tell you you're on call. Go round. Now, 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 tell me, Baby, what's wrong with you? Go round. Go round. Go round. Go round. Go round. ¡Eh! ¡Va! ¡Va! ¡Bravo!